La Liga Regional Cerecina de Fútbol completó anoche el capítulo número 10 lo veníamos anticipando los dos partidos pendientes tenían que ver con la presencia hasta el último fin de semana de dos clubes en la Copa Santa Fe Ferrodoves Aristóbal eliminó a Huracán de Vera y continuará en camino tendrá que esperar 15 días para avanzar en la segunda fase y Libertad de Villa Trinidad quedó eliminado desde el punto del penal tras empatar 0 a 0 frente a Esportivo Norte de Rafaela habían empatado 4 a 4 justamente hacía 15 días anoche cerró el penúltimo escalón de esta ronda de clasificación y llegamos a la cancha en el contacto con el resto de los compañeros allí en Ercilia, nosotros en Ceres con la expectativa de observar una desenvoltura que podía poner más tenso el panorama, especialmente en la zona baja los que tiene que clasificar y el ordenamiento dentro de esa liguilla o aflojar un panorama de cara a la última fecha donde cada uno ya y a partir de las tendencias ocuparía su lugar y finalmente terminó ocurriendo esto porque Libertad ante Unión de Ercilia partido donde debía resolverse bastante en ese sentido terminó siendo favorable al conjunto albiceleste en este mano a mano entre Libertad y Unión de Ercilia ganó el equipo Román Maurici por 1 a 0 el gol de Kevin Bustos que le permite no solo clasificar a la liguilla sino despegar definitivamente al equipo rojo y blanco y llegar tranquilo al menos a la última fecha aunque teniendo en cuenta los apretaditos que están todos estadísticamente y ya lo estaremos repasando tiene chances todavía de ir un poco más arriba vemos imágenes anoche de la goleada de Central 5 a 0 frente a Ferrodó de San Cristóbal una victoria al equipo obrinegro que le permite acomodarse solo en la tercera ubicación un partido que fue favorable siempre al equipo obrinegro lo controló lo manejó a partir de la conducción de Sallago la presencia permanente y el lanzamiento de los mediocampistas por afuera por la derecha yubica por la izquierda Gabriel Ponce flotando Holtman cerca de Romero así se acomodó Central de mitad de cancha para adelante con Felipe Vélez solito parado como mediocampista central y lo decía Sallago flotando siendo de un lado para otro Juan Gabriel Sallago que para el equipo obrinegro es fundamental determinante su vuelta de a poquito le va dándose fútbol esa riqueza técnica y esa fluidez de mitad de cancha para adelante yubica con una enorme definición un cambio de frente de izquierda a derecha decíamos en la transmisión anoche que permanentemente por los costados iba el equipo obrinegro exigiendo con estos mediocampistas que se terminaban transformando en punteros por izquierda o por derecha el cambio de frente se acomodó por el sector opuesto allí Zulca cruzó el remate la puso contra el vertical derecho del arquero Adrián Ortiz que nada pudo hacer un ratito antes había sido expulsado por toda la monestación Blesio le había protestado en una jugada a González vino Blesio desde atrás desde muchos metros se dio vuelta el árbitro le sacó la primera tarjeta amarilla una falta que le había cometido a Sayago al borde del costado derecho del área que defendía Ferrodó de San Cristóbal un rato más tarde también una jugada parecida que tenía como autor a Gabriel Ponce con la protesta de Blesio y después el mismo Blesio llega a destiempo contra Sayago y el árbitro también interpreta que es jugada de monestación ahí se arma un revuelo comienzan a discutir los empujones bueno finalmente Ferrodó se queda con 10 y Central ya comienza a inclinar la balanza ya definitivamente a inclinar un partido que ya tenía bastante encaminado pero a partir del desarrollo y a partir de un rival que también fue un hermano físicamente teniendo en cuenta que Ferrodó el domingo jugó en Vera por la Copa Santa Fe le permitió al rival comenzar a marcar diferencias esas diferencias fueron contundentes a partir del segundo tiempo donde cada vez que llegó aprovechó y dañó en la red hizo 4 goles en 8 minutos realmente lo destrozó en ese pasaje Ferrodó estaba muy mal parado muy mal escalonado nosotros lo estábamos anunciando en la transmisión se veía de arriba como el equipo incluso estaba nervioso llegaba a destiempo salían de a uno y Central también con mucha precisión se necesita para ese tipo de circunstancias no muy comunes en realidad muy poco frecuentes que en 8 o 9 minutos 8 o 9 minutos realmente se hagan 4 goles y Central si lo aprovechó bueno de vez en cuando ocurre como una goleada de este tipo por duplicado anotó Romero dos asistencias de Joel Holtzman y finalmente aumentaron la cuenta Gabriel Ponce y en la última instancia Holtzman cruzando un remate al vertical izquierdo de Ortiz que prácticamente fue sentenciado casi mano a mano con los delanteros de Central cada vez que lo tuvieron que enfrentar ganó Central 5 a 0 no solo logró tres puntos importantes sino que amplió la diferencia de gol en caso de algún empate posible en la fase regular cuando estamos a punto de jugar la última fecha la tabla en primera división después del encuentro de anoche o en todo caso los encuentros porque también tenemos que destacar la victoria de Libertad como dijimos en cancha de Unión de Arcilia tiene a San Lorenzo Ambrosetti con 24 puntos diferencia de gol más 16 Atlético Tostado 22 diferencia de gol más 10 entre estos dos definen el 1 necesita Atlético Tostado que San Lorenzo Ambrosetti pierda porque con el empate mantiene la diferencia de gol y lo obliga Atlético Tostado a ganar en bandera por lo menos por 5 o 6 goles de distancia Central 3 17 puntos diferencia de gol más 8 tenía más 3 aumentó a 5 la distancia cuarto lugar para Unión y Juventud de Bandera una muy buena ubicación para el equipo santiagueño 15 puntos tiene más 2 con 15 también está Libertad de Villa Trinidad más 1 Unión Deportiva Rufo 15 puntos también pero menos 1 Atlético Selva 14 0 de diferencia de gol lo supera Ferro a 2 sin jugar Atlético Selva pero claro Ferro perdió 5 a 0 y quedó con diferencia de gol menos 4 es el último que por ahora clasifica en la etapa regular muy difícil lo de San Lorenzo de Tostado porque está 3 puntos de Ferro 2 y tiene menos 8 de diferencia de gol Ferro 2 deberá perder ante Atlético Selva y San Lorenzo deberá ganarle por varios goles a Unión de Arcilia el próximo día domingo llega al margen Unión de Arcilia 10 Atlético 2 0 5 Unión San Glicermo se cierra con 2 unidades y en cuanto a la división reserva hemos tenido la victoria de Central por 2 goles a 0 frente a Ferro 2 y la posibilidad concreta que logró primero quedarse tercero solo y todavía con la ilusión de llegar al 1 en la ronda regular los goles de Tomás Maciel y Enzo Velásquez y Arcilia le ganó con el gol de Guido Prida a Libertad por 1 a 0 a una fecha al final en reserva donde clasifica en 8 también Unión San Glicermo 22 Atlético Tostado 21 Central 20 entre estos tres tendrán que decidir la primera ubicación Libertad quedó cuarto con 18 San Lorenzo de Tostado 15 Ferro 2 15 Atlético Seres 15 Atlético Selva tiene 14 San Lorenzo Ambrositi ya fuera con 12 puntos tendrá que esperar que Atlético Selva pierda y San Lorenzo Ambrositi ganara en la Rufo que es probable porque Unión Deportiva Rufo todavía no ha sumado puntos veremos que pasa en esa última fecha Unión de Arcilia tiene 10 ya sin chances Unión de Juventud de Valdera 9 y Unión Deportiva Rufo como dijimos 0 sobre 30 en esta jornada de Liguista que prepara la última fecha Central viajará a Villa Trinidad para ser visitante de Libertad Atlético Seres va a ser local de Unión Cultural Deportiva San Guillermo ya estaremos repasando todo lo que vaya a acontecer en esta jornada que tendrá a todos los partidos comenzando a la misma hora a las 14 y a las 16 además de los que destacamos de los Cerecinos tenemos que remarcar que Atlético Tostado bajó a la bandera frente a Unión de Juventud Ferrodó va a recibir al Atlético de Selva Unión Deportiva Rufo a San Lorenzo Ambrosetti y Unión de Arcilia creo que dije que va a viajar a Tostado para ser visitante de San Lorenzo en un ratito los protagonistas las voces después de la goleada noche de central 5 a 0 frente al conjunto sacristobalense